30 de marzo de 2017 un incendio consumió prácticamente la iglesia católica ubicada en barrio aeropuerto en Pérez Celedón pero este suceso permitió unir más a la comunidad que trabajó fuertemente para reconstruir la estructura Tras esa pequeña tragedia que nos pasó en el templo del aeropuerto ha sido como una reacción de la gente una actitud totalmente positiva y se ha trabajado bastante es increíble, increíble porque empezamos a restaurar el templo con 240 mil colones con eso empezamos a restaurarlo, nos llegaron muchas donaciones nosotros de acá de la parroquia, de las fiestas patronales que siempre damos un aporte a las filiales dimos una contribución, dimos una ayudita a ellos y luego se hizo un préstamo de 4 millones de colones para finalizarlo pero en realidad más bien, yo digo, nos fue bien En esta obra se invirtieron unos 14 millones de colones entre lo recaudado, un préstamo y donaciones Porque además de que ya recuperamos el templo, le pusimos cielo raso también le agregamos ahora una capilla para el Santísimo le agregamos una sacristía y también pudimos hacer la cocina para las fiestas ¿Cuánto costó todo ese proyecto? Mira, es increíble, pero todo ese proyecto no supera los 14 millones por ahí está, 13 millones y un poquito más por ahí nos costó lo que fue la reconstrucción del templo, la cocina y todos los agregados que le hicimos El apoyo de la población fue fundamental para sacar adelante este proyecto ¿Qué fue importante? Porque hubo gente que decía, bueno, yo regalo una vagonetada de arena yo regalo perlín, yo regalo zinc, yo regalo la mano de obra gente que decía, mire, no puedo ir a trabajar, pero aquí tome para que se paguen un peón un día y así de esa forma la gente nos fue ayudando, nos fue ayudando, colaborando para que los gastos fueran mínimos, mínimos y gente que nos daba en efectivo imagínense que de 4 millones que hicimos de préstamo y si la inversión fue de 13 millones, esa diferencia en dinero prácticamente que fue todo en donaciones que se hizo para la comunidad entonces yo creo que la parroquia, incluso fuera de la parroquia gente pues nos donó dinero, gente nos donaba este artículo para que lo rifáramos, de todo y gracias a Dios ya, ya estamos terminando Ya con la obra terminada, este domingo a partir de las 2 de la tarde se llevará a cabo la inauguración de este templo Sele la invitación a las 2 de la tarde, vamos a bendecirlo la Santa Eucaristía, la bendición del templo por supuesto que la comunidad feliz y contenta les va a recibir por allá tendremos también ahí 20 citas para que nos lleven almuerzo para que nos lleven allá y vayan a colaborarnos y así pues participar con mucha alegría de esta fiesta nuevamente vamos a tener a Jesús sacramentado ahí expuesto en el sagrario para que lo puedan ser un amigo más un vecino más de la comunidad En Barrio Aeropuerto están muy complacidos con este proyecto y esperan que toda la comunidad se una al festejo